el profesor de violín de mi hija se internó para eso, no sé qué es lo que le pasó mi hija ejecuta el violín y una apasionada se está volviendo de la música y eso es bueno mi madre decía que es el mejor instrumento el violín y el mejor deporte del fútbol, es increíble imagínate lo que era más de 70 años el guaraní doctor en tu trabajo que vas a desarrollar como consejero dentro de este órgano tan importante para el poder judicial el órgano que elige la terna para los futuros magistrados fiscales o defensores y es muy importante el guaraní resulta que yo no estoy desarrollando esa parte esa faceta de mi personalidad pero yo tengo mucha militancia en ese campo yo provengo de una familia campesina que hice mis primeros años de escuela en la compañía Yaguarete Corá de Yutri y la escuelita construyó mi propio padre con sus vecinos yustianos bueno y Pepe con D coincidió eso en la coberna sí en Pilecón o Yutriuaya Yutriuaya sí estación Yutriuaya sí señor entonces de esa escuelita había estábamos 30 niños 28 eran guaraní hablantes monolingües mi hermano y yo solamente lo que algo de castellano entendíamos porque en casa hablábamos ¿verdad? y fue fuimos proclamados mejores alumnos sin merecerlo ¿verdad? sin serlo porque hay leyes que tú primero eres egüí pero no entendían lo que pasaba en la escuela no entendían lo que leían no entendían lo que decía el maestro no entendían nada del castellano y todo el castellano allí yo me di cuenta que el estado de Paraguayo comete una barbaridad un crimen con el niño con el niño guaraní hablante no puede pues llevarle el contenido educacional en una lengua que no conoce ¿verdad? es una traición fue allí que yo siendo niño declaré ya mi mi rebeldía contra el sistema educativo y y llevo 50 años predicando eso ¿verdad? de que hay una traición esto no puede no puede seguir así y desde entonces empecé a militar cuando me gradué de abogado le dije a mi madre ahora yo voy a buscar voy a estudiar lo que quiero porque ya hice lo que vos querés y bueno y qué es lo que vos querés y quiero estudiar guaraní y me dice no mamá pero ya hay guarana pues ya hay guarana la estructura profunda hay guarana yo era buen hablante porque soy hablante desde niño y bueno pero llevo 50 años y tuve el honor mi amigo de llegar concretar el sueño de mis maestros por ejemplo convertir en lengua oficial del estado ¿verdad? darle una academia darle un alfabeto darle una gramática darle una literatura al guaraní ¿qué tal está esa gramática? chiquitito nomás sí, sí, sí ¿qué tal está esa gramática guaraní doctor? porque hay dos sectores que se pelean sí, sí, sí uno dice demasiado pulcro ¿no? otro no en arape en ñeñe jaiza todo el día sí, bueno así hay bien peabe en ñeñe jaiza en ñeñe jaiza en ñeñe jaiza esa es mi no, no no inventa ya no es la palabra no inventa ya no es la palabra pero yo creo que la palabra está inventada en el cotidiano y además no hay que cercenarla corazón ¿cómo se dice en guaraní? corazón es un hispanismo corazón corazón allá pésame no tenemos que buscar los otros no, no, no nada que ver porque resulta que cuando vos querés una vez por la palabra pelota me empeleé grande en la academia con mi colega entonces yo le dije no, no, no pelota no tiene ningún problema para hacer es un préstamo ¿verdad? porque vos si rechazas la palabra pelota vas a tener que rechazar todos los giros idiomáticos que vienen de la pelota llara desde la pelota ahí se ve de la vaca pipo pues llara olvídalo 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 desde la pelota de la pelotero canso hay unas veinte frases que trae la palabra pelota y pues si ahora jale y pelota ahora jale pelota llara definitivo pero en realidad es así porque si le vamos a ir por si ahora jale va acá vivo pues no no, no, no no suena entonces yo milito en la línea del guaraní popular paraguayo yo tengo una novela que se llama Calaito Pombero que salió en el año ochenta y uno que es la primera novela en lengua guaraní y también la primera en toda lengua de América guaraníeteve guaraníeteve ahora ya jajasui coñaleve no, jajasui sencilla y tereí pero ya hay también su versión castellana bueno y después tengo unos treinta cuentos verdad que publicados también en estos días vas a leer a la Ducati un conjunto de cuentos y bueno en el consejo de la magistratura se hace necesario llevar a cabo tomar el examen de la gente que quiere ser magistrado juez camarista ministro de corte fiscal porque resulta que el pueblo paraguayo se siente demasiado bien servido cuando uno le sirve en su propia lengua por eso es que se siente cómodo se siente apadrinado protegido protegido sí señor entonces tenemos que insistir mucho en eso a mí me dijo incluso Cristóbal Sánchez que él cuando fue presidente insistió en eso y que otro que que trabaja mucho sobre el el Pope Cristóbal y me decía él que es increíble el guaraní no reconoce frontera porque una vez vino una una enorme rubia de Itapúa me dice y le dijo señorita le vamos a hacer una pregunta en guaraní y si puede nomás conteste si no conteste castellano bueno le hicieron la pregunta y contestó en un guaraní corriente increíble me dijo no hay frontera no hay frontera leí Ereta Peaco y Susco y Tereico y ponte que mucho se le va a polear al guaraní sí mucho guarango sí guarango sí qué guarango qué ordinario que sos guarango ordinario era sinónimo y hasta ahora se usa en la Argentina y se cree que de allí vino verdad sí la Argentina para como una barrera al guaraní de ellos pero como nosotros medio chupamos todo lo que ellos pero ahora también el guaraní invadió también Buenos Aires la invasión paraguaya a Buenos Aires también llegó el guaraní y la chipa llegó el guaraní y la chipa sí Tereré y ahí te decían en la escuela justo en estos días fue el día del folclore mi hija se fue de paraguayita hermosa paraguaya con orgullo lo digo decía es que es lo que el folclore papá me enseñaron que es todas las manifestaciones culturales el Tereré el sombrero y eso fue el paraguayo sí exactamente si invadimos Buenos Aires invadimos con Tereré con sombrero pirí con chipa sí y con culturalmente y con lengua y sí claro como cualquier pueblo recibe inmigrante y el inmigrante va con su bagaje no puede no puede dejar todo no no puede lleva lleva así manera que mi amigo ¿por qué se le tiene que votar a Tadeo? se le tiene que votar a Tadeo por su experiencia sobre todo porque este es un consejo antes se decía luego consejo de anciano ¿verdad? porque en los consejos ¿verdad? hoy ya no es anciano pero tiene que estar la gente con experiencia y yo tengo experiencia por ejemplo mis mis competidores mis contendores ninguno de los cinco más destacados fue juez ¿verdad? y eso es elemental haber sido juez para ser miembro del consejo de la magistratura yo fui 21 años y 4 meses estoy jubilado con honores ¿verdad? nadie me yo le prohíbo a la gente que me diga ex juez Marco ¿por qué? porque yo no soy un ex juez yo soy un juez jubilado no se me saliste por la por la puerta grande por la planada grande saliste y me siguen pagando me sonreando el trabajo pero me siguen como jubilado me siguen pagando claro, claro entonces juez jubilado es importante haber sido 22 años y 4 meses 21 sí prácticamente 22 bueno pero no solo eso sino que milité en la en la asociación de magistrados ahí con con cohen ¿verdad? nosotros militamos fundamos el moro hicimos gremialismo dentro de la magistratura y tenemos cinco victorias consecutivas con el moro ¿verdad? si yo llegué a ser vicepresidente de la asociación y después tesorero y después siempre miembro de la comisión directiva ¿no? o sea que yo ejercité el gremialismo dentro y recorrí el país ¿y cuál es la gremia? hay cuál es la gremia a recorrer la Paraguay punto por punto o sea palacio por palacio de justicia en todo el país yo vi visité a los colegas ¿verdad? uno tiene que conocer el paraguay el paraguayo ¿verdad? y uno tiene que conocer las necesidades de la justicia por eso me tienen que votar a mí porque van a van a estar seguros de que yo no voy a poner en el poder judicial cualquier ciudadano o ciudadana improvisado improvisada ¿no? aparte de eso tengo mi capacitación intelectual también ¿verdad? estuve tengo 18 libros publicados ¿verdad? tres sobre el poder judicial y y el resto sobre lengua guaraní ¿verdad? y y bueno este por eso si si quieren realmente tener mañana magistrados de buen nivel fiscales de buen nivel gente como vos decías Marco gente con coraje cívico y con integridad ética yo sé quiénes son voy a saber a quiénes poner voy a saber cómo hacer para que el poder judicial esté mejor servido y sobre todo los abogados que cómo van a estar mejor servidos porque los que sufrimos somos nosotros nosotros los abogados que ponemos la cara por la administración de justicia ante nuestro cliente ante la sociedad civil y si a ese abogado se le sirve mal en el mostrador se le está sirviendo mal al pueblo paraguayo ese abogado es el que viene y trae trae las congojas de esa gente que reclama justicia y si a ese abogado no se le respeta no se le está respetando al pueblo usuario de la justicia ¿no es cierto? por eso digo yo que quiero seleccionar e incluso quiero de alguna forma llegar a un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia para desde el Consejo de la Administratura para poder revisar el plantel de funcionarios comunes porque hay funcionarios que no deben estar en las funciones por su falta de de don de gente por falta de paciencia por falta de estilo ¿verdad? que contesta mal ¿verdad? al abogado le pregunta y contesta mal y Argel y Argel y Conevahí y Conevahí ahora está abogado ahora increíble eso es lo que no tiene que ocurrir porque el abogado es un señor profesional que tiene que ser bien servido porque él como te digo trae las congojas del pueblo paraguayo que reclama justicia categórico entonces mi amigo ya revisa Paitiana no solo el juez porque el juez es el que tiene que seleccionar también a su gente y ese es otro tema también que que ahora incluso hay una materia en la escuela judicial que administración de despacho creo que se llama y es tan importante y no le damos tanta importancia si la juventud Yo me acuerdo que me asombraba a mi especialmente colegas mujeres y no quiero hablar mal de las mujeres pero es la realidad que decía me decía me quedé me quedé sin personal me quedé sin secretario sin secretario y eso le mandé al carajo porque eso y yo en 21 años Marcos nunca tuve un incidente con un funcionario inferior que está a mi cargo va el pio señor y no está en 10 se o la jefe allá no hay por qué no hay por qué yo nunca me malquisté con ningún funcionario es una sabiduría también manejar el personal tenía más de 20 personas mi caro jamás yo no hay que tú y no la no hay que funcionar no no el jefe no hay que administrar ese poder una incapacidad es pelear con el inferior no 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 es que no la isla no caza mosca sí señor así mismo doctor bueno te agradezco muchísimo el tiempo nosotros necesitamos que nos vuelva a visitar porque después seguro se van a poner o sea cuando estemos llegando el 28 de octubre se van a poner los números la chapa o no sé qué cosa entonces vamos a seguir estamos queriendo tenemos la intención de ir pasando todas las publicidades o las presentaciones de todos en general y que la ciudadanía elija o sea en este caso la ciudadanía de los abogados elijan al mejor y al que realmente nos puede representar y elegir a los mejores gracias doctor doctor Marco estoy muy agradecido por este espacio que yo necesito en estos momentos y con sumo gusto voy a volver aquí a PDS porque yo sé que tiene una gran audiencia y una audiencia muy especializada eso por eso me interesa muchísimo y te agradezco a vos la deferencia de esta hermosa entrevista muchísimas gracias un abrazo a la gente un saludo fraterno a vos doctor pausa y volvemos gracias